Inicia la información y es tradición que a finales de año los ministros de Estado y otros funcionarios públicos presenten su carta de renuncia al presidente, para que sea él quien decida quienes continúan en el cargo. Algunos ministros ya presentaron su carta y el mandatario de la República tomará la decisión en enero próximo. A 16 días para que concluya el año, como ya es tradición, los ministros de Estado y otros funcionarios públicos deben presentar su carta de renuncia al presidente de la República, quien toma la decisión en enero de quienes se quedan o quienes se van. Entre rumores y confirmaciones, hoy la vicepresidenta Roxana Valdetti dijo que los ministros Cintia del Águila de Educación, Carlos Contreras de Trabajo y Pavel Centeno de Finanzas, entregaron el pasado viernes la citada carta. Según la vicemandataria, el próximo lunes se efectuará el gabinete de gobierno, donde cada titular de las distintas carteras de gobierno presentarán un informe de su primer año de trabajo al presidente Otto Pérez Molina, quien tomará la decisión si los ministros continúan o no en su gestión durante el próximo año.